Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Camila Orellana para los que no me conocen y si son nuevos al canal no se olviden de suscribirse y darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que yo les subo un nuevo video. Ok, en este video voy a estar promocionando lo de Shein Cyber Sales. Ustedes saben que por Black Friday, más en Estados Unidos que aquí en Londres, pero en Estados Unidos hacen bastante lo del Black Friday, hacen bastante lo del Cyber Sale Monday, que es como que ofertas, o sea descuentos, pero online. ¿Me entienden? Así que hoy les voy a estar enseñando los productos que Shein puede que tenga. Obviamente esto es a mi gusto, yo he elegido todo esto y me encanta. Y aparte de eso, como les digo, muchos descuentos. Abajo les voy a dejar la descripción, no, abajo en la descripción les voy a dejar los links de todo lo que yo les enseñe aquí, pero les juro que hay muchísimas más cosas, así que yo personalmente los invito a que vayan, vean todo lo que hay. Súper buena calidad, todo lo que yo les enseño, les doy mi opinión, si me gusta o no me gusta, como siempre. Así que vamos a empezar. Y bueno, con lo primero es algo que yo ya llevo puesto. Esta chaqueta, como pueden ver, me encanta. Es fina, sí, no es para el invierno, la verdad. Aunque la tela sí, pero es bastante fina. Yo creo que esto es para un verano así todo calmado. Es un dos piezas. Es un dos piezas. Viene con la parte de abajo de lo que es la falda. Es falda. Es un set, lo van a poder ver aquí. Y básicamente, así como me lo esperaba yo, lo recibí. Yo ya sabía que esto iba a ser una tela bastante fina, así que tengan cuidado con eso. También les aconsejo que lean las opiniones que la gente da y las fotos que ponen y les va a ayudar bastante. Pero en sí, este me encanta. Ustedes ya saben, no tengo nada que decir. Los dos piezas te sacan de apuros. Son súper bonitos y esta calidad, pues también uno es por lo que paga básicamente el precio. Así que yo creo que esta calidad, lo que es el top y todo esto, sí está acuerdo con el precio. Ah, les voy a enseñar este. Y este, actually, este me vino con el otro haul. Pero a la señorita se le olvidó, pues, hacerlo. O sea, no es hacerlo. Se me olvidó enseñarlo. Así que, pues eso, no pude enseñarlo. Y este es un body. Este es un body transparente. Me están gustando mucho esta tela y todo esto. Lo hubiera comprado. Este lo compré en talla S. Siempre compro la misma talla. Siempre, 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 siempre. Hay veces que me queda pequeño, hay veces que me queda grande. Pero les quiero decir que, por ejemplo, el 90% del tiempo me queda bien. La S me queda bien. Así que, sí. La siguiente cosa es un body. Es un body básico. Otro body básico de los que yo pedí, ¿se acuerdan? Del moradito este. Otro igual, totalmente igual, básico, talla S. Ustedes saben, los bodies son... Sí, los bodies te ayudan a hacer un outfit súper rápido, súper bacano. Súper bueno. Así que, básico, básico. No tengo nada que decir. Buena calidad, con la tela que a mí me gusta. Abajo se puede abrir, los botones bien puestos. O sea, esto es algo que tú encontrarías en Verska, en Stradivarius, ¿me entienden? Me gusta, o sea, es básico. Básico y fácil de usar. Lo siguiente que pedí fue packs. Shein también hace value packs, que son como que... Sí, packs de medias, packs de camisetas básicas, packs de braguitas, ¿me entienden? Así que yo pedí un pack que son dos bodies y que son como que abiertos aquí en la mitad. La calidad de estos bodies sí es barata y les tengo que decir que sí es barata y es transparente. Esto tiene como una tela medio licra, cosa que a mí no me gusta. No sé, porque yo lo pedí en talla S y este me queda bien y es un pack. Y este me queda grande, así que no entiendo. Siento que podía haber pedido algo más cool, que me hubiera hecho más feliz, pero bueno. Lo siguiente son unos jeans. Yo les digo la verdad, nunca ven que yo pido jeans. Yo pido más vestidos, chaquetas, zapatos, todo menos jeans. ¿Por qué? Por la historia que yo les conté antes en mi otro video. Si les interesa, vayan a ver en el otro video la historia. Y soy demasiado difícil para encontrar unos buenos jeans. No me pasa en cualquier momento, ¿me entienden? Los jeans sí son la única cosa que yo prefiría ir a la tienda, probármelo y verme cómo me queda y ya. Pero bueno. Pedí estos jeans en Shein. Se ven súper grandes, pero son jeans, mom jeans. Así que, o sea, te tienen que quedar grandes, básicamente. Y sí, son bonitos. No son mucho mi estilo, pero sí los probaría. Me parecen muy cool. Son hasta la cintura, que es otra cosa que me encanta. Ustedes ya saben, los pantalones hasta la cintura me encantan. Y además tiene como que abiertitos y todo esto. En sí, la calidad es súper buena. No he tenido el mismo problema que tuve con el otro pantalón que se le bajaba el cierre. En este está todo bien. Así que sí, estoy muy feliz con este jean, la verdad. Ahora les voy a enseñar las dos últimas cosas que para mí son lo mejor del haul. Como pueden ver, yo no pedí nada así como que extravagante. Tengo mis tiempos. Ahora quiero más ropa de invierno. Quiero chaquetas calentitas. Quiero bodys. Quiero básicos. Pero yo creo que en el siguiente haul, como es Navidad, voy a tratar de pedir como que más ropa para salir a bailar, de celebrar, ¿me entienden? Pero bueno, ahora les voy a enseñar lo más interesante, lo más emocionante de este haul que yo no sé en qué momento voy a encontrar el momento para poder ponérmelo. Pero bueno, son estas dos cosas que quieran. Pedí unos zapatos y me arrepiento de no haber pedido los otros porque habían dos zapatos, uno negro. Unos negros y de este color. Y yo tenía que haber pedido los dos, no sé por qué. Yo juraba que los había pedido los dos, pero no sé qué pasó. Pero bueno, no pasa nada. La vida sigue, la vida sigue. Ok, pues estos son unos zapatos. Esta, la verdad, creo que es mi primera vez pidiendo zapatos en Shein. Corríjame si estoy en lo equivocado. Que yo me acuerde, que yo me acuerde si es la primera vez. Y no la última, dime, les cuento. Pero miren, pero miren. ¿Les gustan? Me encantan, son unos bebés, ¿no es cierto? Miren, una puntita y toda puntiaguda. Aquí son plásticos y además tienen como que un color súper bello. Hace tiempo pedí unos tacones medio así, pero fue un fallo total porque no me daban. Quiero unos tacones amarillos. Unos tacones así como que, ¡ah! que llaman la atención demasiado. Porque la verdad yo solo tengo tacones blancos, negros, color piel. ¿Me entienden? No tengo unos tacones así como que, ¡ah! como que, ¡ah! Pero bueno, estos son los que yo pude encontrar. Son de piel de serpiente, de estampado. No son de piel de serpiente, de verdad. Son de estampado de serpiente, pero miren, se ven muy bellos. Y unos combinan con mucho. Te puedes poner algo azul, algo amarillo, algo rojo, algo verde. ¡Me encantan! ¡Me encantan! O algo negro. Pero me encantan, me encantan. Es la primera vez que yo tengo un tacón así tipo como que chancla. Literal, tipo chancla. Hasta el día de hoy no me he probado. Pero me los he puesto y son súper... Bueno, creo que son cómodos. Sí, no sé. Son talla 36, súper nuevos. Me encantan. Son unos bebés, miren. Somos bebés, miren. Pero adivinen qué es lo mejor. Les voy a decir qué es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor de esto es que... ¡Tienen una bolsa a conjunto! No sé si yo soy la única que se emociona por esto. Espero alguien más se esté emocionando ahí detrás de la pantalla. O, you know, comentenme o algo. Pero... ¡Me encanta! ¡Me encanta! Oh my God, estoy in love, enamorada. Ay, déjenme lo pongo al bolso bien porque estos bolsos también... Como los aplastan, se les va la forma. Pero miren. Ahí queda con lo que me llevo puesto. Ok, le puedes quitar la cadena y te lo puedes poner así solo que también me parece hermoso. Adentro es súper básico, literal, súper básico. Como que nada, es un bolso. Y pues cabe tu teléfono, cabe tu libros para cuando vas a bailar. Y te lo pones con estos tacones y eres la reina, la reina, la reina. Yo esto los voy a poner en mi Instagram en algún momento de la vida porque necesito una foto con eso. Necesito una foto con eso. Pero me encanta, me encanta. O sea, miren esto. Esto, déjenme les aclaro que lo venden separado. Ok, no lo venden junto. Fue casualidad de la vida. Yo me dijeron que elija las 15 cosas. Entonces yo dije, ok, voy a elegir, voy a elegir, voy a elegir. Así que yo encontré los zapatos. Y a mí me gusta mirar todo. Yo soy el tipo de persona que yo miro del 1. Si hay 10 páginas, yo miro del 1 al 10. Para no equivocarme en mi importante decisión. Así que... Así que sí, yo miré todo. Miré los zapatos, los accesorios, los bolsos. Y me di cuenta de que estos zapatos quedaban con el bolso. Yo dije, no te creo. Y adivinen qué. Viendo un video de Rossi McMichael. Que era como que un ganjol o whatever. Encontré que hay una chaqueta. Imagínense la chaqueta y los zapatos. Imagínense los zapatos. Pero bueno. Esto es todo. Espero que les haya gustado. Siempre me preguntan como que... ¿Cuánto tarda el delivery? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es otro? Abajo les dejo las websites. Ustedes pueden ver. Porque yo no me sé nada de memoria de Shein. La verdad. Así en tipo delivery. Porque ustedes saben. Si tuviese en España. En Ecuador. En Brasil. En China. En Alemania. Todo cambia. El delivery nunca va a ser el mismo. ¿Me entienden? Así que si ustedes pueden verlo ahí. Va a estar la cajita. Perdón. Va a estar todos los links de estos productos. Y aparte de eso. Va a estar un código de descuento. Para que ustedes puedan. Vayan y compren. Lo que les dé la gana. Con un 20% de descuento. Espero lo aprovechen. Espero. Hayan disfrutado del video. Y espero verlos en mi siguiente haul. Bye. Bye.